Queridos amigos, desde ABC Radio les abrazo con mucho cariño. Quienes puedan, quédense en casa. Si tienen urgencia de salir, por favor háganlo con mucho cuidado y protección. Son tiempos decisivos en donde estamos haciendo historia y reencontrando nuestro interior. Abracémonos en la distancia, reforzando así una próxima cercanía física que cada vez está más pronta. Cuidemos a los queridos abuelos, ya estamos en el pico del contagio, reforcemos medidas. Tengamos como invitada a su sana distancia y presente el uso de cubrebocas, así como lavarnos constantemente las manos. Informémonos directo con nuestras autoridades. No salgamos. Quédate en casa.